La valija, un gancia con cinco aceitunas, ni más de eso, no, la verdad. Estamos hablando, acá hay 800, 900 yacimientos en curso, se regalan las concesiones, se otorgan las concesiones mineras de manera escandalosa, hay que preguntarle al gobernador de Catamarca que va por su tercer mandato, es decir, la reelección indefinida, él y los castillos han repartido Catamarca en tira. Yo tengo una sola pregunta. A sociedades de sus amigos, por supuesto, que negocian con las grandes corporaciones en la bolsa de Toronto, en fin, ese país, estimados amigos, con sus industrias de defensa paradas, indefenso, no sé si andan 10 aviones de la Fuerza Aérea, y amenazados por una megabase británica en Malvinas, ¿qué tiene que hacer un portaviones atómico en Malvinas, un submarino atómico en Malvinas? Y tres facatas mesilísticas y una escuadrilla de aviones Tiffon de última generación. Estamos amenazados por los ingleses. La verdad, acabemos con esto. Acá hay que tener una posición muy dura y muy rígida con los ingleses. Acabar con el tratado, los dos tratados que se firmaron que son tratados de capitulación, que firmó Argentina en el año 89 y 90, en Río de Janeiro y en Madrid, con los ingleses. Los ingleses se han burlado de todo. Acá hay que compensar el petróleo que se están llevando con los bienes o réditos de las compañías inglesas. O le vamos a ganar nosotros a los descendientes de los grandes piratas de la historia universal, le vamos a ganar con gestos amigables. Por supuesto, acá hay que apretarlos diplomáticamente. El día que ningún barco o avión inglés pueda aterrizar en tierras latinoamericanas, porque siguen teniendo el enclave colonial de las Malvinas, van a cambiar las cosas. Recuerden que hay tres países que tienen enclaves coloniales en el mundo. Inglaterra tiene 12 de los 16 enclaves coloniales. Los tiene Inglaterra. Uno de ellos en Malvinas. En un minuto venimos con Ernesto Sanz en Código Político.